Ella es así, su amor metió y no me comprendió Porque ella es así, tal vez no la entendí Estaba ilusionado por su amor Ven, ven, ven a mí y quítame ya de su fin Porque ella es así, jamás podrá cambiar su modo de ser Porque ella es así, tal vez no la entendí Estaba ilusionado por su amor Ven, ven, ven a mí y quítame ya de su fin Ven, ven, ven a mí y quítame ya de su fin Porque ella es así, jamás podrá cambiar su modo de ser Porque ella es así, tal vez no la entendí Estaba ilusionado por su amor Ven, ven, ven a mí y quítame ya de su fin Ven, 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 ven a mí y quítame ya de su fin